Y ahora ¿Estás listo para la party? Y ahora This is the rhythm of the night Toda la cacha rompiamo El otro día volvemo Si sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night You might be feeling tibial Walking to the extremo, 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 extremo Rimo The rhythm of the night This is the rhythm of the night